Uno de los miedos más frecuentes en algunas personas es despertar algún día y darse cuenta que se encuentran en un ataúd que por alguna razón fueron sepultados y dados por muertos, pero que se encuentran vivos y han despertado en ese lugar. Existen historias que nos cuentan como personas luego de abrir ataúdes en cementerios han encontrado marcas de lucha en el interior de las cajas, como si la persona en el ataúd hubiese intentado escapar. Evidentemente esto representaría una forma muy trágica y agobiante de morir, el saber que estás atrapado en un lugar y que no puedes escapar. Justamente esto lo experimentó la mujer de la que hablaremos hoy, una chica que fue sepultada por su novio y que su historia impactó al mundo. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Michalina Lewandowska. Michalina era una joven madre de 23 años de edad que vivía en Reino Unido. Su prometido Marcin Kasparsak era un joven de 25 años que pasaba la mayor parte de su tiempo en el gimnasio. Se cuenta que solía utilizar esteroides y otras hormonas para así aumentar su masa muscular. Quizás esto cambió algo dentro de él. Se cuenta que Marcin no se sentía a gusto con la apariencia física de su novia, por lo que un día, hablando con un amigo, decidió asesinarla. Le dijo a Michalina que irían de compras. Luego la llevó hasta un bosque, donde la atacó varias veces con un teaser. Luego la amarró con cinta adhesiva y la metió dentro de una caja de cartón. Luego sepultó la caja, poniéndole tierra y ramas encima. Se cree que el deseo de este hombre no solo era asesinar a su prometida, sino que quería hacerla sufrir, que ella no pudiera escapar y muriera asfixiada. Marcin se marchó del lugar dejando atrás a su prometida. Mientras tanto esta se encontraba sepultada dentro de la caja de cartón sin poder moverse, pero recordó algo. En su mano se encontraba el anillo de compromiso, el mismo que Marcin había dado unos meses antes. Con este anillo comenzó a cortar la cinta adhesiva que le impedía el movimiento. El oxígeno se comenzó a acabar rápidamente. Michalina sentía que moría, pero no se detuvo. Continuó su intento de cortar la cinta adhesiva, hasta que luego de una hora, al fin logró cortarla. Luego con el mismo anillo cortó el cartón de la caja donde se encontraba. La tierra entró a la caja rápidamente, pero esto le permitió escarbar y así salir fuera de la misma. Michalina logró escapar de su muerte, utilizando el anillo de compromiso que le regaló la misma persona que la sepultó en ese lugar. Lo que vuelve un tanto irónica la historia. A Marcin se le condenó a más de 20 años de cárcel por intento de asesinato, aunque este dijo que solo quería asustar a su prometida que realmente no deseaba matarla. Se cuenta que Michalina aún tiene pesadillas con ese día, pero que el recuerdo de su hijo le dio las fuerzas para poder escapar de una muerte casi segura. Sin duda, no podríamos imaginar el grado de terror absoluto que ella sintió en esos momentos. Cuéntame tú qué crees sobre esta historia. ¿Qué harías tú en la posición de Michalina si un día despiertas en un lugar y te das cuenta que estás sepultado? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos.